Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor y académico, doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. El día de hoy, 2 de marzo del año 2021, vamos a abordar un tema por demás inquietante. Y este tema que les voy a compartir en la pantalla es un tema de mucha importancia porque la BCG, el mejor inmunostimulante que previene mortalidad infantil temprana, mucho más allá de la protección contra la tuberculosis. Voy a hacer una introducción para posteriormente cederle la palabra al experto en esta plática con el experto que va a ser el doctor Enrique Chacón Cruz. Para hablar de la BCG, debemos recordar que la BCG está cumpliendo 100 años de existir gracias a estos investigadores, Albert Calmet y Víctor Wehring. La BCG es la respuesta en vacuna a un padecimiento llamado tuberculosis causado por este vacilo, el vacilo tuberculoso. Hay gente que piensa que tiene 150 millones de años y tiene todas las posibilidades de la historia, todo lo que ustedes quieran imaginarse. Esos son algunos antecedentes acerca de la vacuna de la BCG. Cómo fue desde el siglo XVI que se pensó en la posibilidad de una enfermedad contagiosa. En el siglo XVII se hizo una descripción patológica y anatómica. En el siglo XVIII se descubrió con efectividad la evidencia de un origen infeccioso. En el siglo XIX se determinaron prácticamente todos los conocimientos clínicos que tenemos de pleurosía, cavidades pulmonares y se determinaron otras formas de tuberculosis en otras partes del cuerpo. Dentro de los antecedentes previos de la vacuna de BCG, en el siglo XIX también se le empezó a llamar a la enfermedad tuberculosis. Y ya todavía en el siglo XIX se hicieron formas experimentales que previeron la aprobación de esta vacuna y también de su efectividad infecciosa inoculando animales principalmente hasta que Roberto Koch determinó con éxito y aisló el vacilo de la tuberculosis. Desde hace un año y a partir de esta pandemia se han buscado posibilidades de inmunidad en lo que llega a la vacuna. La vacuna del COVID que ahora es una realidad, pues cuáles eran las reflexiones hace un año? Pues teníamos que buscar alguna forma de inmunidad si no hay un tratamiento eficaz y efectivo para el COVID-19, cuando menos en aquellos que tienen factores de riesgo o padecimientos respiratorios. Y de esa manera, pues se pensó en que la vacuna de la BCG podría traer una cierta inmunidad o protección para este tipo de pacientes en riesgo. También se pensó que puede haber un retraso en las infecciones de aquellos que son vacunados previamente con la vacuna de BCG y algunos estudios de los que se hicieron, se hicieron precisamente pensando en adultos mayores, en aquellas personas que tenían más de 65 años y que tenían un riesgo superior al 80 por ciento de padecimiento respiratorio. Entonces, la pregunta es, ¿podría la BCG proteger al nuevo coronavirus? Esta pregunta razonable es porque se ha pensado que la vacuna de la BCG se crea una forma, por así decirlo, de una inmunidad inespecífica, un poco entrenada, estudiado por algunos investigadores, en el que deja una memoria inmunológica a la persona que recibe esta vacuna. En un estudio reciente, en 2012, el doctor Netea buscó la manera de utilizar la vacuna de la BCG para proteger de infecciones, no solamente la tuberculosis, sino de crear una memoria inmunológica, sobre todo en grupos de población desprotegidos. A pesar de que esta vacuna de la BCG tiene una menor incidencia, pues se ha estudiado porque, por ejemplo, en España, desde los ochentas, la década de los ochentas, se dejó de vacunar y la enfermedad dejó de ser una enfermedad de preocupación de salud pública para reemerger y volverse nuevamente una de los padecimientos reemergentes por la inmigración africana que tiene como puerta de entrada a España. Y, pues, se está pensando muy seriamente en revacunar nuevamente a su población, tomando en cuenta que le puede dejar un beneficio inmunológica. De esta manera, si nosotros matizamos cuáles son los beneficios de la vacuna y la tuberculosis con respecto al COVID, bueno, pues ya algunos inmunólogos dicen que hay evidencias científicas que los grupos vulnerables pueden disminuir el riesgo y la gravedad de la enfermedad del COVID-19 con la vacuna de la BCG. No solamente es importante la BCG para prevenir la tuberculosis, sino que también es importante la BCG para tratar de producir algunos efectos antiinflamatorios, sobre todo en el cáncer y las enfermedades como el Alzheimer. De esa manera, se ha pensado que los niños recién nacidos pretérminos o de bajo peso pueden recibir un beneficio con la vacuna de la BCG desde el punto de vista inmunológico e incluso en pacientes en los que tienen terapia para diabetes puede traer una restauración y equilibrio de su metabolismo con la inmunidad. En una revisión acerca de las vacunas, se ha descubierto que la BCG también produce una protección en enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y de esa manera, tal pareciera que la vacuna de la BCG produce un efecto de enseñanza y de protección, no solamente la tuberculosis, sino para otro tipo de padecimientos. Quiero ahora presentar al experto, el doctor Enrique Chacón Cruz, médico pediatra infectólogo, maestro en ciencias, postdoctorado en investigación e infectología pediátrica, investigador nacional e internacional, con muchas publicaciones indexadas en inglés y en español. Actualmente trabaja como infectólogo pediatra en el Hospital General de Tijuana, ex profesor de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Universidad de Xochicalco, y actualmente colaborando en diseño de dos vacunas contra COVID. Y cedo la palabra a mi colega y amigo, el doctor Enrique Chacón. Adelante, Enrique. Ante todo, doctor Lara, amigo mío, gracias por invitarme a esta charla. Voy a ser muy conciso en lo que voy a presentar, para seguir más o menos la tónica de lo que tan brillantemente nos platicaste. El enfoque es el recién nacido. En el recién nacido, lo que más mata a los recién nacidos son las infecciones. Vean que más de dos millones de infecciones anuales en lactantes pequeños, menores de seis meses, y los virus son de los que más afectan, los rotavirus en países donde no hay vacuna, algunas bacterias, enfermedades viral respiratorias, como cincial respiratoria, eso es importantísimo a esta edad, importantísimo, toserina, hemófilos, incluso donde no hay vacuna, neumococos donde no se pone vacuna, etc. Entonces, las infecciones son, por mucho, una causa muy importante de mortalidad en el mismo muy pequeño. ¿Qué sucede con el recién nacido, de término o pretérmino? El recién nacido de término tiene una inmunidad de TH1, o sea, de Fiegerberg 1, disminuida. Por lo tanto, hay poca expresión de gamma interferón y de respuesta de los linfocitos CD8, que son los citotóxicos. Por lo tanto, las infecciones intracelulares, llámense principalmente virales, y algunas otras como las mismas infecciones micobacterianas, pues el recién nacido tiene mayor predisposición, y su respuesta es predominantemente de TH2, o sea, de anticuerpos. Por eso decimos que están polarizados. Ahora, esto tiene un motivo, tiene un motivo. El que el niño tenga una disminución en respuesta a TH1, hace que no exista un rechazo a lo inmune, o sea, de la mamá al feto, porque puede haber un rechazo. De hecho, es una de las causas inmunológicas por las cuales puede haber un aborto espontáneo en una mujer. Es que existe un rechazo a lo inmune. Entonces, el que el niño tenga una disminución en la respuesta TH1 es benéfico, y también limita mucho las respuestas inflamatorias ante cualquier colonización en un intestino y una vía respiratoria que se va a empezar a colonizar, y no queremos una respuesta inmunológica exagerada. Pero, de alguna manera, está predispuesto. ¿Qué sucede con la BCG? Ya se habló, la BCG, el doctor Lara ampliamente habló de BCG, su historia, su efecto como vacuna contra tuberculosis, pero también sus efectos indirectos. Uno de los efectos demostrados de BCG en el recién nacido es que aumenta la cuenta de neutrófilos. Al aumentar la cuenta de neutrófilos, este recién nacido, entonces, va a tener mayor capacidad de respuesta a una infección, llámese bacteriana o viral. Ahora, ¿cómo podemos optimizar la vacunación en recién nacidos? O sea, ¿qué sucede realmente aquí? Y vean, estos son tres ensayos clínicos, y se hizo un meta-análisis, en los cuales se pone BCG tempranamente en la barra negra o tardíamente en la barra gris, y me refiero hasta los tres meses de edad. Y vean cómo, si se administra la BCG de manera temprana, la disminución en mortalidad general, no solamente contra TV, sino en mortalidad general, disminuye de manera dramática. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos realmente. Se dice que hay una resiliencia, o sea, en rojo es un bebé que se infecta de manera natural, que no está vesigizado, y pues responde mucho o responde poco. A veces responder mucho a una infección puede llevarlo a sepsis, pero responder poco, pues puede haber infectación y puede fallecer. Este es el comportamiento sobre el tiempo. Obviamente, esta hipervariabilidad va bajando con el tiempo en lo que madura el sistema inmunológico. Pero un paciente vesigizado, de manera temprana, incrementa la respuesta TH1, entre muchas otras cosas, como alterando la capacidad de respuesta inflamatoria, los efectos a largo plazo, reprograma metabólico, modificaciones epigenéticas, y esto hace que este lactante vacunado al nacer, su respuesta sea menor, sea más estable, no tan alta, no tan baja, y por lo tanto el bebé puede infectarse, pero no enfermarse ni morir, como lo hace un paciente que no está vacunado con BCG. Y para terminar, este estudio recientemente publicado el año pasado, es un estudio muy, muy interesante, porque obviamente es un meta-análisis más grande, está publicado, pues, en más ni menos que en este journal de la Sociedad Americana de Infectología Pediátrica, en la que se encontró que los niños, los lactantes que tenían cicatriz de BCG, se asociaban con un 41% de mortalidad menor, lo que confirma ensayos clínicos previos. Pero esto es aún más. Si la madre, además, tenía la cicatriz de BCG, junto con el bebé, la reducción de mortalidad aumentaba al 66%. Imagínense. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? No lo sabemos. Hay una cuestión aquí, el diet, el diet es como hablar del binomio, en la cual hay un boost inmunológico desde el embarazo, en la cual, si la madre está vesicizada y el bebé está vesicizado, la mortalidad disminuye aún más por cualquier causa infecciosa, no solamente tuberculosis. Puede ser anticuerpos, puede ser nada más cuestión de la BCG, o simplemente toda esta inmunorregulación que provoca BCG. Entonces, es muy impresionante. Definitivamente, pues, concluyo diciendo que BCG es mucho más allá de una vacuna contra tuberculosis. Y estas últimas slides que les presenté fueron del Foro Internacional de Inmunización que se llevó a cabo la semana pasada por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde yo asistí y tengo el permiso de presentar estas diapositivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Chacón. Chacón. Bueno, pues, yo creo que las reflexiones que nos dejan esta presentación son muchas y las más variadas. La primera es que, pues, todos aquellos grupos de población que no quieren vacunar a sus hijos, pues, deben de hacerlo. Esa es la primera que me queda muy claro. Y la segunda es que tenemos un problema aquí en México porque en algunas poblaciones de la República Mexicana no se ha conseguido vacuna de BCG en dos años. Eso es algo muy grave porque no solamente la BCG previene las formas graves de tuberculosis, tuberculosis miliar, la tuberculosis meningia, sino que, además, con lo que ha mostrado el doctor Chacón, bueno, pues, es un antiinflamatorio, un disparante inmunológico un poco inespecífico y que se ha demostrado que previenen enfermedades que afectan a los niños y que también a los adultos pueden tener una protección sobre todo con el COVID-19. ¿Cómo ve, doctor Chacón? Bueno, para mí lo preocupante es el desabasto de vacunas. Creo que estamos cerca de dos años, si más no recuerdo, sin tener vacuna de BCG en México e independientemente del COVID, la vacuna de BCG sí tiene protección contra tuberculosis extrapulmonar en niños pequeños, aunque sabemos que debe haber una mejor vacuna contra tuberculosis que BCG, y hay varias que están actualmente en investigación. Pero lo más importante es el efecto inmunomodulador en el bebé, bajando de manera dramática la mortalidad infantil por otras infecciones diferentes a tuberculosas. Los estudios inmunomoduladores en cáncer vesical, en diabetes tipo 1, en diferentes patologías, y esto del COVID, aún cuando sigue siendo todavía una teoría, una hipótesis, la evidencia va mucho dirigido a que la BCG aparentemente, aparentemente, sí disminuye o participa en la disminución o reducción de gravedad por COVID. Todavía no lo tenemos, como lo comentaste tú, todavía no lo tenemos de una manera confirmada, hay cuatro o cinco estudios que están por publicarse y todavía no lo sabemos, pero para allá va. Pero lo penoso es lo que ya sabemos, la evidencia que ya sabemos de BCG, y no tener la vacuna. Uno de los problemas que tenemos en México desde hace, pues, mucho tiempo y que ahorita se ha exacerbado es la falta de investigación. Generalmente tenemos que recurrir a estudios hechos en otros países y llama la atención cómo países en los que invierten entre el 4.5 al 8% de su producto interno bruto, pues son los que producen las vacunas, los que tienen los mayores líderes de opinión en cuestiones de investigaciones de padecimientos como el COVID u otras enfermedades como cáncer u otro tipo de infecciones, y México está destinando el 0.25% del producto interno bruto a la investigación. Y ya no digamos a la investigación de primer contacto, porque no necesitamos ir a un hospital para hacer investigación, y que hemos visto con esta pandemia la gran vulnerabilidad que ha tenido no solamente México, yo diría todos los países, por tener una idea de la atención de la salud exclusivamente hospitalaria y no desde el primer contacto, no la medicina extrahospitalaria. ¿Cuál sería tu mensaje, doctor Chacón, con respecto a esto? Definitivamente estamos en una crisis educativa que ya es crónica, no es nada más de ese sexenio, es crónica. Yo creo que la educación básica desde el inicio no va enfocada a crear investigadores, a formar investigadores, y muchos de ellos, yo tú haces investigación, yo también, tendremos que recurrir a fondos en el extranjero o incluso de uno mismo para poder realizarlos. Es obligación del gobierno apoyar a la investigación, porque un país que no investiga vive del conocimiento de otros países. Y eso es grave, eso es muy grave. Y el no tener antecedentes de investigación evita una buena planeación que estamos viendo que si no hay un plan, si no hay una estrategia que se base en un diagnóstico situacional al menos, o se haga un plan operativo o proyecto, pues como que va a fracasar o las posibilidades de fracaso son mayores. Ojalá que el gobierno en México voltee un poco, gire un poco la mirada hacia la necesidad de hacer investigación, hacia la necesidad de educar personal, sobre todo en la medicina de primer contacto. y yo estoy convencido que si se hace de esa manera vamos a erradicar muchos padecimientos que traemos acarreando en los primeros lugares tristemente, como la obesidad, sobrepeso y todo eso, y posiblemente podamos explicar el por qué México tiene tasas tan elevadas de mortalidad por COVID. Entonces, ahí está una opción, la vacuna de la BSG, mucho por investigar, mucho por aprender y sobre todo, mucho por aplicar de esta vacuna. Un mensaje final, Enrique. De nada, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Encantado de participar y tratar entre nosotros, los médicos unidos y la Academia Mexicana de Pediatría, tratar de ser simplemente hacer más voz ante las necesidades de salud, no solamente de los niños, sino también de los adultos y como mencionas, promover la investigación. digo, tenemos una obligación moral como mexicanos, como seres humanos y creo que lo estamos haciendo, por lo menos levantando nuestra voz. Yo, honestamente, en ocasiones me deprimo, digo, no sirve para nada lo que uno hace, pero si dos, tres personas, cien, les llega el mensaje y empiezan a formar gente para investigar, la necesidad de investigar es eso, es prioridad. si no conoces, como tú mencionas, ¿cómo implementas? Entonces, necesitamos hacer investigación, investigación de campo incluso. Ese es mi mensaje. Gracias y seguiremos levantando la voz. Muchas gracias, Enrique, porque creo que en ese compromiso moral y científico que tenemos los médicos, a veces no medimos las distancias o los límites entre la política, entre el asistencialismo y nuestro deber moral. Y seguramente que lo invadimos por ese afán, ese entusiasmo, esa pasión de habernos dedicado a tratar de mejorar las condiciones de salud de la población y en ocasiones las vidas. Vaya por todos ellos nuestros esfuerzos. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias.